La realización de eventos de talla mundial como la Asamblea General de la Alianza Cooperativa Internacional y la COP16 proyectan la imagen de un Quintana Roo y un México ganadores, asegura el gobernador Roberto Borja Angulo. Al agradecer que el Caribe mexicano sea elegido ser del máximo evento de líderes y dirigentes cooperativos de los cinco continentes y que por primera vez se celebra en México, destaca el preponderante papel de la entidad en América Latina. No solo reafirma el liderazgo turístico del Estado, sino que en el segmento de congresos y eventos de talla mundial Quintana Roo y México tienen la confianza de los ciudadanos del mundo y de otros países. Destaca que el hecho de que los organismos mundiales más prestigiosos pongan sus ojos en el Estado distinguen al país con una imagen ganadora, de carácter indomable y solidario, lleno de historia e inmensamente rico por su gente emprendedora. En su discurso, el Ejecutivo Estatal destaca la herencia de la que goza Quintana Roo con la civilización maya y se congratula porque la ONU declara al 2012 como año internacional de las cooperativas. Porque seguramente será un impulso invaluable para promover en todo el mundo la importancia de la competitividad y todas las bondades de su modelo empresarial cooperativo. Hoy más que nunca, los países como México, los Estados como Quintana Roo, los países en vías de desarrollo, necesitamos vigorizarnos. Roberto Borges precisa que hay que mejorar el desarrollo humano y el económico mediante la capacitación y con alianzas estructurales en las que gobiernos, compañías, empresas y cooperativas sean una parte importante para el desarrollo. Estamos generando fortaleza y cohesión a las comunidades y a nuestra sociedad. Su sector está llamado indiscutiblemente a desempeñar un papel cada vez más estratégico y prueba de ello ha sido que esta Asamblea... La Alianza Cooperativa Internacional es una organización que aglutina a conglomerados de todas las actividades, agrícolas, bancarias, de crédito y ahorro, industriales, de seguros, de pesca, vivienda, salud, servicios públicos, sociales, turismo y consumo, entre otras. Detrás de la cámara, Jonathan Díaz, en el micrófono. Para Notivision, Carlos Águila Arreola. Para Notivision, Carlos Águila Arreola.